La puerta está aquí, ¿eh? La puerta está aquí, ¿eh? No, no, no. Hallamiento de morada. ¡Adiós de mi casa! ¡Nuís, tranquilo! 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 La sensación del desahucio es una cosa que yo no se la he deseado a nadie, ni a mis peores enemigos, quizá, como dice la frase, ¿no? Es una sensación de impotencia, es una sensación de que no puedes hacer nada, de que estás luchando contra el gigante y, bueno, rabia, odio, desesperación, noche sin dormir, noche sin muchos nervios, o sea, es una situación que ni yo mismo me lo imaginaba meses atrás. Aquí está la habitación principal, que son 85 metros, el piso. Me contabas que nos separasteis, ¿no? Claro, por cuestiones de dinero me tocó que alejarme de la familia, no me cago, si no lo recuerdo, ahí en la pared. Y esperar, nada, que no lo quiten, mira, o sea, amoblado y todo, al traste todo, ¿sabes? Bueno, no lo vamos a hablar con la intención de que se va a quedar con él mucho tiempo, pero las cosas fallaron y yo considero que no fue por parte nuestra, o sea, porque yo sigo haciendo mis 12 horas de trabajo todos los días. Para mí lo más grave es que continuamos estando atrapados en casa de Sabadell. O sea, ellos se adjudicaron el piso por el 50% del valor de tasación y nosotros continuamos debiendo el 50%. Años de trabajo apilados en montones de cajas. Sueños colgados de una pared que pronto serán nostalgia. El silencio de habitaciones vacías y el ruido de la impotencia y la rabia cuando ya no queda nada de lo que parecía tuyo. Ni siquiera una oportunidad para volver a empezar de cero. Ante el impago de una hipoteca, la ley española permite que el banco pueda adjudicarse la casa por la mitad de su precio si no hay compradores en la subasta. Además de poder seguir reclamando a la familia la deuda restante de por vida. Si las cosas hubieran funcionado normalmente, si los mercados hubieran resistido, si la crisis económica no nos hubiera dañado a todos de esta misma manera, las entidades financieras no tendríamos que tener vivienda. Ni nos dedicamos a comprar vivienda, ni nosotros nos dedicamos a dar préstamos y lo que queremos es que a su vencimiento nuestros clientes efectivamente puedan devolverlo y ellos se queden con su casa y nosotros volver el dinero al ciclo económico, que es nuestra tarea. Ahora mismo nosotros tenemos dos demandas principales. En primer lugar, equipararnos con otros países europeos, con Estados Unidos, y que con la entrega de la vivienda se liquida la deuda para que las familias puedan empezar de cero. Pero eso es solo una propuesta de mínimos, para que las familias justamente puedan empezar de cero. Nuestra segunda propuesta es que las familias se puedan quedar en esas mismas viviendas en régimen de alquiler, porque de hecho es incomprensible y completamente absurdo, incluso en términos económicos insostenible, que hayan miles y miles de viviendas vacías en manos de los bancos y cientos de miles de familias en la calle sin poder ser realojadas, porque tampoco existe un parque de vivienda de alquiler social donde realojarlas. Las principales asociaciones de usuarios calculan que entre familiares y avalistas, el número de afectados por impago de hipoteca supera el millón de personas. El 20% de ellas son inmigrantes. Trabajadores como Ángel, con más de 10 años en nuestro país. Para poder traer de Ecuador a dos de sus hijos y poder pagarles unos estudios, debía tener un piso en alquiler o en propiedad. Eligió la compra, porque le salía más barato, y el banco se lo brindó en bandeja. Cuando yo me metí a la hipoteca, yo sacaba 1.700. Claro, empecé a pagar 900 euros, de ahí subió a 1.400 y pico. Entonces ya el trabajo bajó, ahora mismo gano 900 euros. Entonces ya no se puede hacer frente a esta letra. Ángel fue uno de los muchos créditos oportunistas que la banca concedió durante el boom inmobiliario. Con un empleo de jardinero y un salario poco estable, la probabilidad de mantener la hipoteca era muy precaria. La solución, conseguir avalistas. Me quedo sin piso y con deuda, y no solamente conmigo, sino con los avalistas que en ese día me hicieron el favor de darme las primas para que tenga el piso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me quedé con deuda, van contra ellos. Y ellos, unas personas que en ese día me hicieron un favor, no más. Se prohíbe a la banca prestarle a una persona más dinero del que puede retornar. Y esas normas se las ha saltado la banca española permanentemente. A personas que ganaban 800 euros, como no les podían prestar los 250.000 de la hipoteca, entonces decían, búsquese tres amigos que quieran comprar casa y venga. Entonces nosotros tenemos aquí 27 casos de personas que deben un millón 200.000 euros. Porque compraron su casa y a la vez compraron parte de cuatro o cinco casas más. Cada mes, esta asociación recibe 300 casos de personas con problemas para pagar su hipoteca. Muchas de ellas ya han recibido la notificación de embargo o desahucio. El ciudadano va a vender esta casa en una subasta pública. Cuando no hay nadie que la compre, entonces Caja de Madrid se la va a adjudicar por menos de la mitad del precio. A diferencia de Estados Unidos, donde la deuda se cancela cuando el banco se queda con la propiedad, o de la mayoría de países europeos que han aprobado leyes para hacer frente a la insolvencia de los consumidores en situaciones de crisis o desempleo, en España las familias que pierden su casa mantienen la deuda con el banco, que puede embargar sus nóminas cuando superen el salario mínimo. No hay medidas de protección institucionales para la economía familiar. Y una sociedad que no defiende la célula económica familiar, pues está destinada al fracaso. Como es la situación de España, que España es uno de los países modernos más sobreendeudados del mundo en cuanto a la deuda familiar. Robinson trabaja como taxista. Entre él y su mujer se las arreglaban para hacer frente a 180.000 euros de hipoteca. Pero el volumen de trabajo ha caído y su mujer ha tenido que retornar a Colombia. Cuando empezaron los problemas, el mismo banco le dio tarjetas de crédito para que pudiese hacer frente a la deuda con un interés del 24%. Hasta coche me querían poner en la puerta de la casa nuevo y todo, ¿sabes? El día del crédito, ya te digo, hasta si quieres coche, te ampliamos el crédito. Y nada, yo considero que fui prudente. Pedí el crédito de la casa y 10.000 euros más para hacer una reforma, que era lo único que le hacía falta al piso, pequeña. Y el resto de endeudamiento ha sido a base de poder cubrir las cotas que ha ido tirando de las tarjetas. Durante los años de burbuja inmobiliaria, muchos promotores que también se lanzaron en tromba a la venta de inmuebles como este, situado en Badalona, han tenido que renegociar sus créditos y rebajar los precios en un 40% para salvar la inversión. En el otro lado, decenas de miles de familias decidieron sobreendeudarse, porque había un conjunto de políticas como la desgrabación o las cotizaciones de los pisos que animaban a la compra. Hasta ahora, ahora gracias a Dios cambió la normativa hipotecaria y de tasaciones, los bancos tenían sus propias tasadoras. Entonces, cuando un banco quería dar crédito, porque le interesaba dar crédito, porque se había ido a cobrar muchos intereses, el director del banco ha llamado al tasador y decía, oye, aquí tásame un 20 más, porque he de dar más importe de hipoteca, porque a este cliente le tengo que dar el 100% más los gastos. Y habían tasadoras que tasaban por encima del valor real de lo que valían las cosas. Claro, ahora este cliente no puede pagar y su vivienda vale, no ese 20 grandado de más, sino otro 30 más que ha bajado el mercado. Eso ha supuesto la ruina de muchas familias. No se produce ninguna posibilidad de ejecución de la hipoteca sin que previamente haya habido cantidad de relaciones, de tratar de solucionarlo. Le voy a aportar un dato que seguramente será revelador de lo que estoy diciendo. A pesar de la profundidad de nuestra crisis económica, solamente, y digo solamente en relación a la dureza de la crisis económica, el 2,5% de los préstamos destinados a vivienda presentan monosidad. Hay bancos y cajas que, ante el riesgo de no poder perseguir la deuda o de quedarse una casa que no podrá vender a buen precio, acceden a refinanciar la hipoteca. Pero estas situaciones no son frecuentes. Expertos y asociaciones afirman que, en la mayoría de los casos, las entidades están actuando judicialmente contra el mismo cliente al que antes dieron todo tipo de facilidades. Desde el 2007 hasta ahora, se han puesto en marcha 230.000 ejecuciones hipotecarias. Caixa Tarragona, la entidad que ha desahuciado a este hombre, ni siquiera ha respondido a nuestra llamada. A Lluís apenas le quedan 15 días para tener que abandonar esta casa, que compró hace 8 años en la Bisbal del Penedez. En casa se está sacando todo, porque si no, se lo quedan, sí. Si no, el banco se lo queda. Y bueno, tampoco quería que mis pertenencias pasaran a manos de ellos. Este es el comedor de casa. Y bueno, nada más he dejado un sofá que no queríamos, un par de sofás. Como podéis ver, no hay muebles, no hay nada. Simplemente se han salido todo, recuerdos. Esta es la habitación del niño. ¿Tienes un pequeño? Sí, tengo un niño de 9 años. Aunque también se queda sin casa, los muebles. Caixa Tarragona ya se ha adjudicado la casa por el 50% del valor de tasación y podrá volver a venderla. Lluís, un mecánico de motos en paro desde septiembre de 2009, solo cobra los 426 euros de ayuda familiar con los que se mantienen él y su hijo. Pero tendrá que seguir haciendo frente a una deuda de 100.000 euros. Hace un par de semanas, la plataforma de afectados por la hipoteca, que agrupa a más de 1.200 familias, consiguió retrasar el desahucio, pero solo durante unos días. Aquí ha habido un fraude generalizado, porque con todo esto ha habido gente que ha hecho un negocio redondo. Las entidades financieras han hecho un enorme negocio y lo siguen haciendo hoy en día. Los notarios han hecho un gran negocio. Las tasadoras han hecho un gran negocio. Y ahora todos estos agentes no están pagando ni una pequeña parte de la responsabilidad de esa locura colectiva. Y en cambio la parte más vulnerable, la más débil, la gente trabajadora que se ha quedado en el paro, es la que ahora tiene que cargar con todas las responsabilidades. Yo mi vida la siento como si... Empecé a trabajar a los 14 años, tengo 52, y es como si hubiera pasado un tornado, ¿no? Un tornado que se lleva, te arrasa la vida, pues los 38 años de vida, pues fuera. Pierdes todo, lo perdido, todo, todo. Tantos años trabajando para no tener nada. A la espera del procurador y de los agentes judiciales que volverán a presentarse en unos días, Lluís ha empaquetado su vida en unas cuantas maletas. Ha donado a Cáritas todo lo que no podrá llevarse. Y se ha instalado en esta caravana que le han dejado hasta que encuentre otro lugar donde vivir. Menos que nada es lo que le queda a esta pareja y sus tres hijos, que ahora viven de prestado en un pequeño piso que les ha conseguido una amiga. En abril de 2005 compraron un piso en Lleida por 340.000 euros. Entonces, tenían una situación económica saneada y un trabajo prometedor que luego se fue al traste con la crisis. Nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades porque lo único que teníamos era una hipoteca de un piso. Pero es que si hubiéramos cogido un piso de alquiler, hubiéramos tenido que pagar más de lo que nos costaba la hipoteca. O sea, simplemente la vivienda era nuestra vida. Nuestros hijos son nuestra vida. Si eso es vivir por encima de tus posibilidades, pues... Xavier y María Lluís deben 116.000 euros a Caixa Sabadell, pero su único ingreso es la ayuda familiar de 420 euros. Tras el aviso de embargo, la entidad les propuso un alquiler que tampoco podían pagar. Hace apenas un mes, les llegó el desahucio. Para esta familia no hay vuelta atrás. No podrán empezar de cero mientras el banco no les condone la deuda. Algo que, según los han dicho responsables de la entidad, estarían dispuestos a hacer si recuperan las pérdidas con la venta de la casa. Cuando empiezas con estas situaciones, empieza con la culpa, tú no puedes pagar, te has portado mal, te entra depresión... Bueno, todo eso lo tienes que superar. Se me han quedado el piso. A ver, lo que más me ha fastidiado es que han apartado a mis hijos de una maravillosísima escuela, de sus amigos, de su hermano mayor que se ha quedado en Lleida, de su cuñada, que quieren muchísimo, pero a mí como persona no me ha dado la gana de que me hundieran. En poco tiempo, el paro ha hecho estragos en familias que se sentían a salvo, en una burbuja hecha de préstamos, ilusiones y unos altos intereses. Personas que creyeron que el derecho a la vivienda era algo más que un sueño inalcanzable, y que nunca imaginaron hasta qué extremos podía llegar el contrato que firmaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.